Dos investigadores del Instituto Politécnico Nacional forman parte del grupo de expertos que integrará la Secretaría de Relaciones Exteriores para representar a México en los trabajos internacionales que se realizan para el estudio, análisis y desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. El director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, anunció que los doctores Sonia Mayra Pérez Tapia, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y Humberto Sosa Azuela, del Centro de Investigación en Computación, se incorporarán a dichos trabajos internacionales junto con otros investigadores del país. Rodríguez Casas señaló que los investigadores tienen amplia experiencia en sus áreas de conocimiento, pues también participaron en la elaboración del protocolo clínico para evaluar la eficacia y seguridad del extracto dializable de leucocitos como auxiliar en el tratamiento contra COVID-19.